Ahora se completita Ven, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ven, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, es solo por orgullo este querer Ya ves, ya ves, de qué te va la hora presumir Ahora que no estoy junto a ti Que lejos de mí, que lejos de mí Recuerdo que ganaba siempre tú Que hacías de mí, que hacía de ese triunfo una virtud No sé si tú también recordarás Que siempre que intentabas Que siempre que intentaba hacer la paz Que no te haces, que no estoy sin ti Ya ves, que nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, es solo por orgullo ese querer Eh, 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 ya ves, de qué te voy ahora a presumir, ahora que no estoy adjunto a ti, que les dirás de mí. Eh, eh, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Eh, eh, no creas que te guardo algún rencor, pues siempre es más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Eh, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, es solo por orgullo ese querer. Eh, eh, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, es solo por orgullo ese querer.